Quiero que ella sepa que la quiero mucho Y que yo no dejo de pensar en ella Quiero que ella sepa que la quiero mucho Y que yo no dejo de pensar en ella Y si yo la veo le diré te quiero Si ella me contesta sería muy feliz Y si yo la veo le diré te quiero Si ella me contesta sería muy feliz Quiero que me diga que me quiere a mi Como yo a ella la estoy queriendo Quiero que me diga que me quiere a mi Como yo a ella la estoy queriendo Cuando yo la veo le quiero decir Que la quiero mucho pero no me atrevo Cuando yo la veo le quiero decir Que la quiero mucho pero no me atrevo Cuando yo la veo le quiero decir Que la quiero mucho pero no me atrevo Cuando yo la veo le quiero decir Que la quiero mucho pero no me atrevo Quiero que me diga que me quiere a mi Como yo a ella la estoy queriendo Quiero que me diga que me quiere a mi Como yo a ella la estoy queriendo Que la quiero mucho pero no me atrevo 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 Que la quiero mucho pero no me atrevo